Tanto tiempo disfrutamos de este amor Nuestras almas se acercaron tanto así Que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí Si negaras mi presencia en tu vivir Bastaría con la abrazarte y conversar Tanta vida yo te di que por fuerza tienes ya sabor a mí No pretendo ser tu dueña, no soy nada Yo no tengo vanidad de mi vida Doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años, muchos más Yo no sé si tengamos la eternidad Pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí No pretendo ser tu dueña No soy nada, yo no tengo vanidad De mi vida doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años, muchos más Yo no sé si tengamos la eternidad Pero allá tal como aquí, en la boca llevarás Sabor a mí Sabor a mí Sabor Sabor a mí Sabor a mí Gracias por ver el video.